bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré por qué spotify quita o elimina algunas canciones que me gustaban de la playlist antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo una de las plataformas de música streaming más populares es spotify aquí podrás encontrar una gran diversidad de funciones sin embargo muchas veces ésta puede presentar algunas fallas que aunque son fáciles de solucionar pueden resultar algo molestas dentro de spotify tendrás acceso al trabajo de una gran variedad de artistas además de que te permite descargar música en formato mp3 para que puedas almacenarlas en tu teléfono dicha música queda almacenada en un solo sitio para que puedas escucharla cuando quieras pero en algunas circunstancias esta plataforma elimina ciertas canciones que ya habías guardado este tipo de acciones tiene diversos motivos uno de ellos es por desacuerdos con las disqueras puede ocurrir porque ha habido inconvenientes en la renovación del sello disquero o el artista así que la canción ya no puede seguir siendo escuchada a través de esta plataforma otra razón por lo que esto sucede es por los derechos de autor ya que si hay un cambio de dueño de estas canciones es posible que éstas vengan con algunas limitaciones y una de ellas sea que no puedan ser usadas en spotify así que esta plataforma se ve en la obligación de eliminarlas para no tener ningún tipo de problema también esto puede ser consecuencia de que la disponibilidad del artista o canción depende de los convenios establecidos con alguna región y cuando se actualiza la plataforma ésta puede desaparecer de un país o región particular es importante que cuando quieras escuchar alguna canción te asegures de que tu conexión a internet sea estable pues éste puede ser una razón de que las pistas que quieres no se reproduzcan todos estos son motivos por los cuales spotify elimina algunas de las canciones que tanto te gustan pero puede darte el caso de que este problema no tenga nada que ver con la plataforma sino con algún ajuste en la configuración para verificar esto tienes que ingresar en tu cuenta una vez aquí vas a entrar en configuración dirígete a la pestaña de mostrar canciones no reproducibles y asegúrate de que no hayas colocado ningún filtro y que has dado me gusta de forma correcta otra solución es hacer un cambio de bpn o buscar la canción otra vez y agregarla a tu lista y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós y ¡Gracias!